La señorita no ha decidido qué hacer En su clase de geografía, la maestra de Turquía Mientras que la susodicha, solo piensa en su desdicha Y en su dilema, ay qué problema En casa el novio, es allá que va a decir Seguro que va a morir, cuando los padres se enteren Y aunque salir huyendo refiere, no llegue a otra decisión Porque esperar es mejor, a ver si la regla viene Decisiones cada día Alguien pierde, alguien gana, ave maría Decisiones, ay todo cuesta Salga y haga en sus apuestas ciudadanía El señor de la casa de alquileres A pesar de que ya tiene mujeres Ha decidido tener una aventura A lo Casanova, y le ha propuesto a una vecina que es casada De la manera más juzgar y descarada Que cuando su marido, al trabajo se haya ido Lo llame a él para ser su enamorado La señora que no es roba, se lo cuenta a su marido Y el bravo decide, cómo no, invitar al atrevido Y ella lo cita, cuando ha acordado Y el vecino sale todo perfumado Con ropa limpia, que su esposa le ha planchado Y trae una flor, que se encontró en el tendedero Y que a los love stories Y dentro en casa era vecina este marido Indeciso sobre dónde darle primero Con un bate de baseball del extranjero De esos que dice Tony Armstrong Y suena el timbre Ring, ring, y va ese gran combo Comienza la segunda de noveno Decisiones, cada día Alguien pierde, alguien gana De madería Decisiones, ah, ahí todo cuesta Salga, viaja, sus apuestas Ciudad, reniña El borracho es tan convencido Que a él el alcohol No le afecta los sentidos Por el contrario Que sus reflejos son Mucho más claros Y tiene más control Por eso hunde el pie del acelerador Sube el volumen de la radio Para sentirse mejor y encheve Y cuando la luz cambia amarilla Las velas del carro chillan Y el timbre se crea un esno Decide la luz del semáforo comerse Y no me troca aparecerse en la oscuridad Pito, choque la pregunta ¿Qué pasó? A la eternidad Persígnate, bro Decisiones Cada día Alguien pierde, alguien gana Ave María Decisiones Decisiones Ah, ahí todo cuesta Salga, viaja, sus apuestas Ciudad, viña Decisiones Cada día Alguien pierde, alguien gana Ave María Decisiones Ah, ahí todo cuesta Salga, viaja, sus apuestas Ciudad, viña Ooooooooh